en el Capitolio americano. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando con Trump y sus seguidores? ¿Qué está pasando con el presidente Biden? ¿Qué va a pasar miércoles cuando se definitivamente se ponga en ejecución, digamos, a Joe Biden, que ha ganado la presidencia claramente? ¿Qué va a decir el psicoanálisis? ¿Qué va a decir Freud? ¿Qué va a decir Lacan? ¿Qué va a decir Jun? ¿Qué va a decir los analistas? Gracias al doctor Jorge Piña, Ramón, Blandino y Karina Jéquez que están hoy con nosotros para todos ustedes. Buenas noches, estamos de nuevo en Corona Creativos Online, Masterclass 198, psicoanálisis de la inserción del Capitolio americano, el inconsciente narcisista colectivo. Estamos listos, estamos preparados. Recuérdate que como siempre nosotros tenemos lo que es el coronavirus de la esperanza. Cuídate, también tenemos una gran pandemia, la pandemia del coronavirus, tenemos la pandemia de la obesidad. Estamos nosotros tratando de traer también la pandemia de lo que es la ir afuera, que es la salud mental y digamos la pandemia de los ultra de nachistas. Y obviamente un día importante porque el miércoles 20 Biden va a tomar el poder. Qué bueno que sea así. Así que estamos listos. Recordándote que coronavirus comenzó, digamos, hace tiempo. Déjame decirte exactamente la fecha. Nosotros comenzamos el 17 de abril del 2020, 17 de abril y comenzamos cuidándonos, haciendo un espacio para nosotros mismos, reflexionar y hacerte un llamado de nuevo que vital. Cuídate, cuida a la familia. Cuatrocientos de nuestros padres, de nuestros madres, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos y hermanas han muerto. Cuatrocientos mil, casi cuatrocientos mil en todo Estados Unidos. Hay unos veintitrés millones de infectados. Es grave la situación. Tienes que cuidarte hasta que llegue tu turno con la vacuna. Mientras tanto, haz lo que hacemos Karina y yo y Ramón. Nos cuidamos, hacemos ejercicio, hacemos cosas, hacemos diablura, nos ponemos a investigar, a estudiar como loco y te traemos por Katy para que tú, digamos, te quede tranquilamente en tu casa por esta hora y te diviertas y descubra lo que estamos haciendo nosotros. Así que vamos a dar chance a Ramón y a la niña, pero antes yo pienso que tengo aquí el programa de la semana ya. Aquí está el programa de la semana y el programa de la semana. Nosotros comenzamos hoy con el Masterclass ciento noventa y ocho. Ya estamos llegando a doscientos podcast, a doscientos podcast en el miércoles. Inauguramos los doscientos podcast, pero este es ciento noventa y ocho. Y hoy vamos a tener Masterclass ciento noventa y ocho, según es de la mujer y resurrección del Capitolio americano, el inconsciente narcisista colectivo. Después vamos a tener el martes, el martes vamos a tener a Metapoesía de mí mismo y vamos a tener nosotros aquí a Ike Méndez, ruptura del semblante. El miércoles en Masterclass doscientos podcast doscientos como Masterclass en CoCrea, la forma de un millón de amigos, hablaré de esa experiencia fundamental y tengo un Meta Talk sobre Vallejo y Mateo Morrison y yo sobre un trabajo que hizo el doctor Julio Cuevas en República Dominicana. Voy a dar una contesta por el mismo. El miércoles, el jueves tenemos correr de la muerte y de la obesidad post COVID diecinueve y el martes los celos, envidia diosa de las brujas. Así que buenas noches, qué buenos que están ahí. Y cómo te encuentras, Ramón? Cómo está todo? Cómo estás preparando las cosas? Bueno, esto es una semana que va a ser intensa de como quiera que se ponga. No, no me escucha. Nos parece que estamos. Yo te oigo. Tú me escuchas. Sí, ahora. Así ahora. Dime a ver cómo estás. Me escuchas? Sí, te escucho ahora. Perfecto. Decía que esta va a ser una semana intensa por muchas cosas y esperemos que sea intensa de una manera positiva. Hay cambio de gobierno. Hay muchas expectaciones. Hay mucho nerviosismo y yo esta noche voy a hablar más adelante después que Karina salude a nuestros seguidores. Voy a tratar de explicar por qué puede pasar lo que está pasando aquí en términos de las masas. Y quería empezar solamente antes de entrar a mi tema con dos dos, digamos, oraciones. Una de ellas es yo diría que sería de Freud como yo lo veo Freud y John. Es que lo inconsciente es colectivo, pero la segunda de ellas y a la que yo me voy a referir esta noche es la de Gustave Le Bon. Lo colectivo es inconsciente. Excelente. Excelente. Vamos adelante. Karina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vida en esta pandemia COVID-19? Yo estoy muy bien. Vamos a darle sonido a la poeta atreta. Súper interesada en lo que es el tema de hoy. Yo no la escucho. ¿Tú la escuchas, Ramón? Dime así se la escucha. Ramón, ¿me escuchas? Ramón, yo no te escucho, no la escucho a ella. Ah, sí, se escucha. Sigue adelante. Sí, se escucha. Bueno, contenta. Saben que yo soy teórica. Es realmente la parte fuerte mía, lo que más me gusta. Todo lo que tiene que ver con la teoría en todo el aspecto psicológico, ya que doy clase en la universidad, realmente de estos temas. Y hoy voy a traer un poquito de lo que es el psicoanálisis Freud y lo que es la agresión. No solamente interna, pero también externa y, por supuesto, colectiva. Así es que prepárense, porque vengo. Candela, dale funda a estos dos caballeros aquí. Cojan lápiz, papel y aprendan. Excelente. Qué bueno que estás fuerte, que estás así. Vamos a comenzar con el analista de Tilo Junguiano, y que además ha sido profesor universitario, psicoanalista, psicoterapista, licenciado en salud mental, coach de corredores del vivir creativo y de la RCA, y además es un licenciado en terapia de pareja. Vamos a hablar hoy, y lo va a comenzar con lo que es Masterclass 198, psicoanálisis de la insurrección del Capitolio americano, el inconsciente narcisista colectivo. Luego continúa Karina y yo al final. Así que, Ramón, tiene la palabra. Sí, gracias por eso, Jorge. Bueno, me imagino, ya veo que Karina viene por la parte psicodinámica y me imagino que tú también, ya que Freud escribió mucho sobre la psicología, digamos, de las masas, y yo quise entonces no enfocarme en la parte, digamos, psicodinámica o psicoanalítica, si se quiere, del comportamiento que vimos y de dónde viene. Más bien, yo quiero ponerme ahora mi sombrero de psicólogo social y comunitario, que fue donde yo hice mi maestría. Y retomando, básicamente, los puntos de que recuerdo, después traje unos cuantos nuevos artículos para revisar esta noche. Yo quiero hablar un poquito de la psicología de las masas. ¿Por qué la gente se manifiesta de la manera que se manifestó en el Capitolio? ¿Por qué todavía estamos viendo esos grupos extremistas, tanto de izquierda, extrema izquierda o extrema derecha? En cualquier caso, en este caso estamos viendo la extrema derecha. ¿Y por qué estas personas son radicalizadas en este país, en un país que se supone que es el primer mundista, si se quiere? Y estamos viendo esa radicalización que está pasando. Pues bueno, primeramente quiero definir qué es lo que se ha dicho que es la psicología de las masas. Y no es más que el estudio del comportamiento de los grupos colectivos. O sea, es la rama que se encarga dentro de la psicología social de investigar por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionar nada. Es básicamente la influencia esta repercute en cualquier aspecto de la vida, ya sea en la política, en la religión, en la sociedad, en la economía, en la moda. Y es lo que hemos estado hablando mucho, cómo el ser humano se está robotizando, cómo está siendo manipulado, si se quiere así. Hemos hablado en otra de las noches que hemos hablado acerca de esto. Y ahora yo quiero entrar un poquito más técnico en por qué esto está pasando. Por supuesto, la cultura está relacionada con los valores de lo que es la masa, de lo que es el grupo. Y la psicología de la masa básicamente se centra en una inexistencia de la autonomía dentro de un grupo que ya está creado. Por ejemplo, una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente. O sea, desde que tú te vuelves parte de esa masa, tú te estás subordinando a un grupo al que tú estás perteneciendo. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Y esto es algo que no es nuevo. Esto viene discutiéndose, digamos, en la parte de la filosofía, de los tiempos de Platón y Aristóteles. Se realizaron muchísimas teorías sobre cómo se organizaban las sociedades y las personas que son parte de esta. Los sociólogos han hecho un gran esfuerzo y ha habido el sociólogo Emil Durkheim. Creó el concepto de anomia. Hablamos de eso en una de las presentaciones anteriores, que es la alienación que se desarrolla cuando un ser humano no tiene una sensación de pertenecer a una comunidad determinada. Esa anomia que se da cuando básicamente estos grupos, digamos, de racistas o que se han radicalizado, pues ellos piensan como, digamos, si estamos hablando de los grupos blancos, que las personas de color no tienen ningún tipo de valor o tienden a alienarlo porque es una anomia que está pasando aquí. Cuando el ser humano no tiene la sensación de pertenecer a una comunidad, bueno, pues entonces ¿qué hace? Hay una ruptura del orden social y se alteran todo lo que es la división del trabajo. Se consideran que son inferiores. Esto se produjo, se hizo muy popular en los regímenes fascistas de Italia con Benito Mussolini y, por supuesto, de Alemania con Adolf Hitler. Ahora, muchas personas no han leído y han visto todo lo que es los trabajos, digamos, incluyendo de Adolf Hitler en Mein Kampf, mi lucha. Y básicamente este es un libro que muchas de las partes están basadas, y muchas personas quizás no lo sepan, en un libro de Gustave Le Bon, que es un francés, que básicamente tanto Mussolini primero y Hitler después lo consideraban como el, digamos, el nuevo Machiavelo, en términos de que él básicamente dio una serie de términos o una serie de guías que siguieron muy al pie de la letra y le funcionó muy bien a los nazis en Alemania y a los fascistas en Italia. Para Gustave Le Bon, la masa es siempre interlocutalmente inferior al hombre aislado. O sea, cuando estamos así metidos con esos grupos que nos volvemos como locos, somos inferior al hombre aislado, porque el hombre aislado tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de razonar, mientras que cuando tú estás en la masa se te vuelve algo amorfico. No tiene forma, todo el mundo está junto de ahí, todos juntos. Pero desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, según las circunstancias, es mejor o es peor. O sea, que todo depende de cómo se sugestione esa masa, cómo esa masa se sugestiona. Esto básicamente también fue, más adelante, estudiado por un psicólogo social británico, William McDougall. Él atribuía más bien la parte, o estudió la parte de lo que era la fisiología, y pretendía que todos los miembros de una sociedad hacen uso de sus funciones fisiológicas para adaptarse al medio, para integrarse en esa masa. Y básicamente él era anticonductista, era McDougall. Él también tenía diferencias serias. A Levon se le han criticado muchísimas cosas. Pero es una obra, básicamente, la que hay que consultar. El mismo Freud y Adler, que estuvieron trabajando muy fuerte en esto, sobre todo en las investigaciones del inconsciente, del comportamiento humano. Por ejemplo, Freud tenía la curiosidad de conocer la necesidad de los deseos sexuales del hombre, mientras que Adler pretendía averiguar en qué momento el hombre tendría deseo de poder y de dominación. Para Freud, yo pienso que la psicología colectiva, y después posiblemente Jorge va a hablar más de eso, el individuo simplemente se ve como miembro de una tribu, de un pueblo, de una casta social, de una institución que se organiza en una masa o colectividad. Él hablaba mucho de esto, lo vimos en diferentes obras de él, incluyendo el clan, en Totten y Tabú y otras obras, que no quiero entrar ahora en muchos detalles. También, por supuesto, no quiero entrar en muchos detalles, porque quizás Jorge lo va a hablar. Es la falta, la percepción o la manera en que Michel Foucault hizo hincapié en los aspectos del individualismo, como la fuerza de la sociedad. Él se basó mucho en la parte de lo que era la sexualidad, como forma de control social. Un gran investigador también lo fue Kurt Levin, que es un psicólogo alemán, que fue el fundador de la psicología social moderna. Él hizo mucho hincapié en la importancia de la sociedad y del individuo, y cómo el individuo funciona si está en el grupo o está fuera del grupo. Más adelante, hemos estudiado y revisado otras obras, por ejemplo, de Gabriel Tarde, que él hablaba de que la masa, el problema de la masa o de la multitud, de público, muchedumbre, turba, como se le quiera llamar, siempre ha sido algo que ha llamado la atención, digamos, de los psicólogos y los sociólogos. Ellos tienen muchas veces, él dice que en términos de la influencia, para que exista una masa, tiene que ser casi hipnotizada por un líder. En este caso, por ejemplo, Benito Mussolini, Hitler, Donald Trump, como quiera tienen, en diferentes épocas hemos tenido uno de estos. También fue Mao en la China, en Rusia tuvimos a Lenín, y después tuvimos a Stalin. Y estas personas fueron capaces de levantar todo un pueblo prácticamente contra el mundo, como lo hizo Adolf Hitler, que básicamente hizo que el pueblo alemán se levantara y prácticamente si no hubiera cometido errores, digamos, políticos y de logística en términos de atacar a Rusia, posiblemente estuviéramos en otra situación en el mundo. Pero básicamente, ¿qué Gabriel Tarde dice en términos de lo que es la cuestión de las masas? Él dice básicamente que hay que identificar también los textos claves para no entender las masas. O sea, hay que usar los vocabularios, tiene mucho que ver cómo las masas se dominan. O sea, que si tú quieres dominar la masa, tú tienes, y eso también Unblevón habló un poco sobre esto, tú tienes que crear un lenguaje, tú tienes que crear una serie de frases que se repiten y se repiten. Por ejemplo, aparecen, metan en la cárcel, este tipo de cosas que, por ejemplo, que el presidente hasta mañana o pasado estaba repitiendo en términos de Hillary o de la misma speaker de la Cámara, la Pelosi, esto se va creando como una conciencia. Es como, es prácticamente como que si estuvieran hipnotizando a la, digamos, a la población y pues la masa se va metiendo eso en la cabeza de una manera que realmente hace que la gente se manifieste de la manera que está. O sea, ustedes pudieron ver posiblemente muchos de ustedes los videos que han habido y cómo las personas se estaban expresando ya dentro del Capitolio. Por ejemplo, Levón, él dice que la psicología de las multitudes, o como él la llamaba más bien, dice que tienen que tener una serie de preceptos. Por ejemplo, él decía que una multitud psicológica es un conjunto de individuos que tienen una unidad mental y no es un conglomerado de individuos reunidos en el mismo espacio. O sea, que básicamente esa es la multitud psicológica. Sin embargo, el individuo como masa actúa primeramente, él decía que a nivel consciente y segundo inconsciente. Es el al revés de lo que estaba diciendo Freud. Porque él decía que la conciencia es individual y el inconsciente es colectivo. Las multitudes entonces tienden a ser conservadoras, pero a pesar de que parecerían ser revolucionarias, siempre están derivadas o bajo un proceso casi de hipnosis colectiva, si se quiere. Y la masa por eso es maleable, por eso que la pueden los líderes, pueden hacer que personas simplemente, y se lo llegan a creer, todo lo que le están diciendo. Y ahí venimos entonces a qué es la otra parte. Y eso fueron lo que los nazis con Joseph Gebel, el ministro de propaganda, que crearon todo un movimiento de propaganda, y eso todavía se está usando ahora. Es usar básicamente una base irracional de la creencia colectiva, y entonces usar esto como un instrumento de su gestión, y sobre todo a nivel de las personas que están a distancia. Muchos de nuestros actos básicamente se derivan de la inteligencia crítica, cuando estamos a nivel individual. Pero cuando nos juntamos un grupo, dos o tres o cuatro o cinco, o una cantidad grande, pues entonces se pierde esa inteligencia crítica, y uno simplemente se deja llevar. Y esto no solamente pasa, digamos, en la política, no estamos hablando simplemente del asalto del Capitolio. Esto ustedes lo pueden ver en los juegos de fútbol, en los juegos de pelota, ustedes lo pueden ver esto, digamos, en las concentraciones religiosas. Y no estoy hablando simplemente de los muslim, o sea, de los muslimales, estoy hablando también de los católicos, de los judíos. O sea, cuando hay esa unión, básicamente, del colectivo, se pierde la conciencia individual. Y entonces ahí, si tú puedes manipular eso, tú puedes conseguir que las personas hagan una serie de cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y nunca lo harían, jamás, si estuvieran, digamos, en una posibilidad individual. Entonces, yo diría que la psicología de las masas abarca, esto pudiéramos reducirlo como tres áreas fundamentales. La naturaleza social de los individuos. El comportamiento de la persona viene marcado, no solamente por su biológico, sino por su costumbre cultural. O sea, las personas que, por ejemplo, que estamos hablando mucho de las personas del medio del país, del centro del país, blanca, tradicionalmente religiosa, con una serie de... Muchas veces uno lo... Bregamos o pensamos de una manera etnocentrista, de que ellos son menos que nosotros, porque realmente tienen unos conceptos menos sociales o políticamente avanzados. Pero realmente tenemos que entender que la naturaleza social nuestra está basada, no solamente en nuestros genes biológicos, en términos de si somos blancos o negros o de cualquier color, sino las costumbres culturales. También en términos de las relaciones con los demás. La conducta de los seres humanos está influenciada por el contagio que se adquieren cuando estamos en los grupos. O sea, que si estamos, por ejemplo, incluso recuerdo en la República Dominicana un par de veces que yo fui a... Eugenio María de Otro, que es un estadio que había en pequeños, en la ciudad donde se hacían las luchas, la lucha libre. Era el wrestling, como decían allá o aquí. Y realmente la gente se volvía loca, con Jack Veneno, que era uno de los luchadores más prestigiosos y más famosos de República Dominicana y que, por cierto, en estos días he visto que está luchando por su vida. Dijo que esa era su última gran lucha, luchar por su vida, ya que está teniendo una serie de cáncer y otro tipo de problemas médicos. Pero bueno, no me quiero salir del tema. O sea, lo que quiero hablar es que ahí yo podía ver cómo la gente se volvía loca, todos juntos. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Uno le pasaba una silla para que le dieran... El tipo tenía en la frente hecha un mapa de los golpes que le habían dado. Él siempre estaba peleando con el vampiro Kao, que era otro luchador. Y la manera en que la gente se iba subiendo y se iba emocionando y le tiraban, como digo, unas sillas metálicas y mesas y esto para que se golpearan. Y yo veía personas que yo conocía, amigos míos, que eran personas muy educadas, pero cuando nos poníamos así en ese grupo y íbamos ahí, que íbamos más bien por bochinche, ellos realmente lo vivían y se metían en eso y se volvían parte de esa masa amorfa. O sea, que no tenía forma y hacían unas cosas tan sin sentido. Y esto pasa mucho ahora. Entonces, la masa es la representación de la vida en sociedad. Al verse presionados, los grupos sociales, las personas, acaban cediendo a una idea dominante. Que esto fue básicamente lo que pasó en la Alemania nazi, en la Italia fascista, y lo que está pasando ahora mismo acá. O sea, el individuo se forma parte de un grupo colectivo y se deja llevar por sus sentimientos. Se une a esto dejando los hábitos anteriores y no se cuestione si son correctos o no. O sea, ustedes ven a estas personas que están hablando en la televisión y ustedes, si no tuvieran una conciencia individual, como la tienen ustedes, evidentemente hay crítica, ¿se convencerían? ¿Cómo están ellos completamente convencidos de que Trump ganó las elecciones? Y que hay que eliminar a esta persona del Congreso que están haciendo, digamos, algo en contra de la democracia americana. ¿Y quién lo hace cambiar? No pueden. O sea, ellos tienen una manera increíble de internalizar ese discurso que ha sido ahí machacado cuatro años completamente, todo el tiempo, todo el tiempo. Y se han llegado a creer. Como decían también, una mentira repetida muchas veces llega a convertirse en verdad. Esto también lo vemos mucho y lo hemos hablado en otra de las presentaciones en términos de lo que es, digamos, la psicología de lo subliminal. Cuando las personas vemos muchísimas veces estos anuncios de comida y terminamos corriendo para comprar unas papas fritas o un hambúrguer o cualquier cosa, a pesar de que realmente ni teníamos tanta hambre, ni realmente es algo que nos gusta, pero se veía tan bonito. Y lo que es más, yo recuerdo antes en televisión, y quizás ustedes también, le pasaban a uno un anuncio en un cambio y ya no lo repetían, sino como hasta dentro de dos horas. Ahora ustedes podrán ver aquí que le ponen tres veces el mismo anuncio con un anuncio en el medio. Y entonces es una manera, tú dirás, pero esto ya es una manera como de bombardearte, de romperte, digamos, la defensa para que tú tengas que hacerlo. Y yo decía, oye, pero esto es perder dinero. Esta gente está pagando cada vez que pasan el spot o el anuncio por una presentación, pero después estuve leyendo en alguna obra y explica que realmente ellos han descubierto que la repetición constante, el mismo anuncio, simplemente le daban un break a uno de 30 segundos en el medio con un anuncio de otra cosa. Pero bien a lo mismo. O sea que le están machacando, 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 machacando a eso. Y cuando esto pasa, bueno, como decía Levón, al unirse las personas, desaparecen las virtudes. Y en esto, básicamente, lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo, ¿no? Se vuelve una sola masa compacta. El yo deja de existir. ¿Para qué? Para convertirse en un nosotros. O sea que básicamente el sentimiento de poder que tiene la masa es invencible. El hombre ya deja de lado la responsabilidad de los sentimientos que tenemos y podemos entonces expresarnos de una forma anónima. Ya no estamos diciendo, bueno, este es Ramón Blandino que está ahora criticando tal cosa. No, cuando estamos en la masa, nosotros somos magas. Vamos a ser América Grande otra vez. Vamos a ser parte de esto o de aquello. Y entonces, pues, eso hace que uno ya se vuelva de una manera anónima dentro de esa masa. Freud dijo que eso tenía, que el individuo al entrar en un grupo quedaba subordinado a las condiciones que le permitían echar por tierra las represiones de sus nociones pulsionales del inconsciente. Desaparece completamente la conciencia moral del sujeto tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, cuando ustedes ven a estas personas que están haciendo la conciencia moral se elimina porque hay una conciencia de grupo y el contagio de los sentimientos dentro del grupo tiende a crear ese, digamos, un interés colectivo que pasa hasta el rasgo del grupo. Las acciones y los sentimientos se contagian. Básicamente, empiezan a dejar los intereses personales por el colectivo, lo que están pidiendo. Y básicamente, el ser humano se siente como, es como hipnotizado, yo diría. En el término extenso de lo que es el hipnotismo, básicamente, que pasa a través, digamos, de tu consciente y usted va directamente al inconsciente y tú terminas haciendo cosas que realmente no haría si no estuviera en un grupo. Levón también creía que la masa es impulsiva, es voluble, es excitable, básicamente, tiene un sentimiento de omnipotencia y ya no ve nada imposible. O sea, cuando ellos estaban ahí entrando, ellos no tenían que ver con nada. Identificar el alma de la masa con las almas de los primitivos es cuando la masa, por ejemplo, es la parte más, digamos, menos reprimida, o sea, estamos dejando salir todo lo que hay dentro de nosotros. La masa pide ilusiones y eso es lo que se le está dando. O sea, es pan y circo y no se pueden rechazar. Lo irreal predomina sobre lo real. Es como que es un mecanismo casi de supervivencia. Él mencionaba, Levón, que en la masa desaparecen las peculiaridades de los individuos. Mencioné un poquito de esto antes y básicamente el grupo pues básicamente deja de ser yo para convertirnos en el nosotros. Entonces, ¿cuáles serían las características más negativas? Bueno, lo que vimos, las masas son simplemente exaltados, quieren dominar, quieren someter a la sociedad, presentan muchas veces características, por ejemplo, como vimos ahí, la impulsividad, la inconsciencia, tienen la, son crédulas, ellos creen, son acríticas, volubles. Ustedes vieron esta gente, son intolerantes, no tienen, simplemente son, los sentimientos son simples y son exaltados. La gente está así como, como una cerveza cuando tú la bates y explotas. La masa no puede existir sin un líder. O sea, que realmente para que una masa exista tiene que haber un líder que esté creándolo, impulsando. O sea, que estas cosas que están diciendo, no, que eso simplemente es generación espontánea. No, eso no existe. Básicamente se ha estudiado a través de años y años de estudios desde el principio. Esto avanzó mucho con la sociología y la psicología de finales del siglo 18, 19 y todavía estamos estudiando que realmente se necesita un líder que tenga una personalidad fuerte, que tenga una creencia marcada y una voluntad poderosa que es lo que hemos visto con Mussolini, con Hitler, con Stalin, el mismo presidente Trump hasta pasado mañana y esto hace que las personas básicamente se sientan, se identifiquen con ese individuo y puedan entonces, ellos se sienten atraídos. El prestigio que estas personas tienen los hace básicamente al juntarse todos, no tener ningún tipo de conciencia, ellos simplemente se pierden en esto y esto es uno de los graves problemas que estamos teniendo. Básicamente, él mencionaba otras cosas, pero no quiero entrar en esto que es que realmente existían masas estables y efímeras, o sea, hay masas que simplemente se establecen, se acumulan en grupos diversos con miras a un interés pasajero. Esas digamos que son las efímeras. Mientras que las masas estables ya son como las que están pasando ahora, cuando los seres humanos se dedican a algo, también está más bien cae entre las dos la parte política, pero por ejemplo en la parte religiosa, en la parte de los deportes, esas son realmente masas estables. Ellos se mantienen cuando tú eres de los Yankees de Nueva York o cuando tú eres de los Jets o cuando tú eres de los escogidos. Ustedes rara vez ustedes oyen a una persona, bueno, me cambié en República Dominicana del escogido para el, digamos, el ISEI, que están en el mismo sitio, porque tú puedes cambiarte, tú te puedes poner un león emplumado porque realmente te unes a las águilas porque las águilas van al campeonato a pelear con el ISEI. O sea, estamos hablando de que hay ciertos patrones regionales que tú puedes cambiar y unirte a otra masa cuando la tuya no está funcionando de más. Y esto es una cosa que estamos viendo. O sea, que realmente yo pienso que uno de los problemas que estamos viendo ahora es como las personas están siendo radicalizadas y muchas veces nosotros hablamos de radicalización por parte de los musulmanes, pero esto no es menos que lo que está pasando allá y es lo mismo, es el mismo efecto, es el mismo problema, el que la persona cuando se une con un discurso bajo un guía carismático y muchísimas veces esto no quiere decir de una manera positiva, puede ser bien negativo como el caso que nos ocurre ahora, pues básicamente la individualidad se pierde, las personas se cubren en esa masa y así no se sienten. Lo que pasa es que ahora este es otro fenómeno que yo no lo había visto, que con todos los medios y los teléfonos celulares, las cámaras y ese tipo de cosas, ya la masa dejó de ser tan masa ahora que están cogiendo a todos y cada uno de esas personas que estaban haciendo ese bulto subiendo los videos al internet y este tipo de cosas, ahora eso se ha revertido, esta es una parte que quisiera analizar más adelante, el por qué de esa necesidad y quizás Jorge hable un poquito de esto cuando él se refiere al narcisista colectivo, que básicamente pues lo están cazando como pajaritos, le están sacando todo un dossier, claro, esto posiblemente está pasando porque va a haber un cambio de administración, si no hubiera habido un cambio, posiblemente esas personas hubieran sido también líderes reconocidos y todavía hay uno de ellos ahí, el chamán, que ya le dijo al abogado y el abogado le pidió a Trump que lo perdone, vamos a ver si entre los 100 esperados perdones que va a presentar mañana el presidente va a estar el del chamán, porque una de las cosas que alguien me decía, bueno que él no puede perdonar a nadie que no haya sido acusado y evidentemente ya estas personas han sido cargadas, o sea que él puede perdonarlos a ellos, pero no quiero entrar en esos detalles porque quiero también tener la oportunidad de escuchar a Karina, que me interesa mucho su tema y por supuesto que ahora. excelente, excelente masterclass, excelente masterclass, muy dinámico, analítico, también profundo, yo pienso que dio una gran perspectiva del por qué, que es lo que la gente que está ahí, está interesante, interesante lo que me ha presentado Ramón Blanillo, vamos a dar paso a la analista, a la profesora universitaria, a la psicoterapista y coach de la USTF y de la RCA Level 192, a la profesora, psicoterapista, Karina Rieke, vamos allá. Karina. Vamos a darle sonido, tiene sonido la puerta. Parece estar frizada, Jorge. Karina está frizada, vamos a ver si la entramos, la sacamos. ¿Y ahora? ¿Estás ahí? Estoy aquí. Ok, tiene la palabra la profesora Karina Rieke, adelante. Estoy media frizada todavía, ¿eh? Te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Te escucha, pero no te ve. Ok, entonces, yo me voy con eso ahí, déjame ver, perfecto. como dije anteriormente, este es un tema que a mí me interesa muchísimo, ya que exponer desde una perspectiva psicoanalítica es algo que me llama muchísimo la atención, el psicoanálisis teórico y con relación a la teoría de la agresión, en los papeles de principios de Freud, los papeles de su inicio, podría decirse así, desde 1894 al 1896, Freud realmente describía la agresión como un pensamiento o un sentimiento, que él lo vio a través de su paciente trabajando lo que es la técnica de la fría asociación, ¿no? Que es cuando el paciente se siente en una silla y habla libremente de, o pensamiento o situación que le venga a la cabeza sin ningún tipo de dirección de lo que es el terapista, ¿no? En sus primeras publicaciones, cuando él publicó el Biodipus Complex, el complejo de Dipus, en el 1900, en el 1900, él describió como realmente era el celo, básicamente como era el celo de un niño, este, por el padre, ¿no? Y también como la agresión se manifestaba en lo que eran estas, estos símbolos en el sueño. En tres papeles que también publicaron en el 1905, donde habló sobre la sexualidad, la existencia de la agresión, se reconoce como un fenómeno de sadismo, según Freud, bajo el contexto de preservar y manifestar lo que es el líbido. Recuérdense que esto es algo que yo casi siempre enseño en inglés, cuando pienso en toda esta teoría, realmente la pienso en inglés, y a veces se me hace muy difícil poderla, no solamente traducir, pero manifestarla de una forma mucho más coherente, como lo podría ser en inglés. Más luego, el trabajo que hiciera Freud, un trabajo más clínico, que hiciera Freud que trabajaba más en lo que eran sus observaciones, aumentó muchísimo más lo que era la teoría agresiva de impulsividad y también de la formación de lo que son los síntomas en el paciente, ¿no? De ahí también se derivó la evidencia y la discusión de lo que era la rivaldía de Oedipus con el padre y el joven también. Estamos hablando ya del 1909. Jorge, que es un experto de Freud, me imagino que él está haciendo los checks. Tiene un checklist ahí que me parecía más adelante también escuchar su opinión sobre todo esto. Él también reconoció lo que era una posición mucho más central sobre el conflicto de lo que es el odio y el amor, que era una posición un poquito más equivalente, que ocupaba también la trayectoria también del síntoma como fuerza motivacional del comportamiento, de la obsesión de los pacientes realmente que él estaba bajo su psicoanálisis. En el 1914 Freud publicó un papel que se llama Narcisismo, que creo que Jorge se va a referir de él, y en este papel él editó el Keyboard, la evolución y realmente el view que él tenía con relación a este tema que Freud tan seriamente trabajó lo que era la naturaleza y la estructura de lo que es el ego. Que nosotros sabemos que es el ego, el superego y también el... ¿No? Jorge, ayúdame en español. También trabajó lo que era la megalomanía como un fenómeno de observación y de preocupación dentro de la misma dinámica que estamos hablando. Freud más adelante se convirtió, convirtió esta búsqueda en una búsqueda más bien del líbido, cuya dirección se tornaba más en un aspecto de lo personal y también en lo que son los objetos externos que se dominan como external objects. También él propuso el narcisismo como un self-directed hacia sí mismo, ¿no? Del mismo líbido, que era lo que realmente era lo que componía y después le dio más vida a lo que era la self-preservación, si se puede decir, el instinto de self-preservación junto con el egoísmo, que son dos componentes también que él trabajó muchísimo. Años posteriores, en un segundo elemento, también él trabajó la problemática del odio, el instinto ante las vicisitudes. Esto fue en el 1915, más o menos. Freud sugerió la agresión, era un componente del ego y del instinto, ¿no? La agresión en este mundo teórico realmente a lo que es el instinto del ego y la agresión, ¿no? Siempre dice de esta constante pelea para el ego realmente balancear lo que era el ego y el superego y en eso se basaba estas realmente teorías que él manifestaba. No fue sino hasta años más adelante cuando él publicó Beyond the Pleasure, más allá del placer, de los principios del placer, en 1922, que también fue publicado. Y ahí él abandonó un poquito más la idea del concepto del ego y el instinto del ego como preservación del ser, ¿no? Y también se puso más consciente el instinto que le dio vida a lo que es el líbido narcisista simultáneamente. También le dio vida en este documento a lo que es los niveles de agresión del instinto y la independencia del drive, ¿no? Que es la fuerza motor que nosotros tenemos. Más concentradamente a los factores externos que se manifiestan con los basic, como se dice, basic drive que nosotros tenemos, como el instinto de la muerte. Se trata también de entender en esto lo que es cómo la agresión también se vuelve autoconflictiva, no conflictiva, autoinflictiva, que es cuando la persona entonces comete suicidio y comienzan a hacer daño a nivel de su persona, no solamente a factores externos del objeto. Después, más adelante, en 1917, de explicar el mourning y la melancolía. La melancolía y el sufrimiento será, Jorge, o la pérdida, mourning, la pérdida, ¿no? No sé cómo se traduce eso, pero Jorge me dirá. La compulsión repetitiva del pasado, de la emoción, del trauma, la experiencia, que es realmente la repetición compulsiva. Freud propone en este organismo realmente busca retomar su búsqueda principal del estado de las cosas que él también observaba. También hablaba y también tocó la parte biológica, que es el ímpetu realmente biológico que nosotros tenemos hacia lo que es la muerte y la agresión. Cosa que también él siguió desarrollando bajo un argumento de la destrucción del ser, bajo el instinto de la muerte, y cómo también se proyecta en objetos externos, como pueden ser ideologías, como pueden ser sujetos, como Jorge Ramón describía el odio hacia la señora esa que Ramón mencionó, como la querían linchar, ¿no? Entonces también un odio reflejado en objetos y en diferentes, pero es el mismo odio interno, según la teoría de Freud, ¿no? Que lo único que hace es hacer una redirición, tú rediriges ese odio interno, esa destrucción instintiva a la muerte hacia el otro o hacia lo que serían las ideas teóricas también, ¿no? Donde uno la fortalece, se acoge a ella. Cuando trabajó el instinto de la muerte, él trabajó mucho lo que eran las fuerzas del eros. En lo que es relación al instinto de la vida, y es importante también enfatizar que estos son conceptos de la vida y el concepto de lo que es, según Freud, de lo que es el instinto de la muerte, viene siendo más secundario, ¿no? Es importante establecer que realmente el concepto de lo que era el instinto de la vida es mucho más fuerte, según la teoría esta que él plantea, a ese instinto de odio. Por eso nosotros podemos pensar que hay muchos más seres humanos, y yo lo digo siempre, es mucho más bueno que malo realmente. Y hay una construcción más allá, ya que la mayoría de sus observaciones eran observaciones realmente, y eso es lo que mucha gente quiere también falsamente, es decir, de Freud, es el hecho de que muchas de estas teorías eran realmente basadas en lo que era la observación clínica de Freud, donde él, estas observaciones clínicas lo que acentuaban era a una agresión, a una sexualidad y una agresión, y al fenómeno del drive, ¿no? Que es esa fuerza instintiva que todos los seres humanos tenemos. Para Freud, la teoría que opone la vida y la muerte, el instinto de la vida y la muerte, se entran en un solo, o al final, en un solo concepto. La estructura, como se llama, la estructura del moderno, y es la construcción de la personalidad. Lo que es el dualismo y el conflicto del líbido, del ego, del instinto, ¿no? Del líbido y del ego, y la preservación fue realmente, más adelante, reestructurada por Freud, por lo que se llamó después el dualismo y el conflicto de la vida y la muerte, ¿no? Más adelante. La publicación de Freud en el 1914, en el papel de nazisista, fue editada, fue comentada, como realmente unos conceptos evolucionarios dentro de todas estas propuestas que él hablaba de lo que era la agresión y el instinto de lo que es la vida y la muerte. Y también creo que marcó seriamente la naturaleza y la estructura de lo que nosotros conocemos como el ego, ¿no? Que es, yo siempre se lo explico a mis estudiantes de una forma muy básica, y es de que tú tienes el ir de este lado, ¿no? Tú tienes el ego en el medio y tú tienes el superego ahí. Entonces, el ir representa lo que es Tana, toda esa fuerza destructiva, este, aquí, ¿no? Que quiere dominar y acabar. De aquí, de este lado, yo siempre digo, tú vas a tener, son como estos diablitos que tú ves en la película, ¿no? De este lado tú tienes el superego que trata realmente de tomar posesión del ir. Entonces, tú tienes en el medio lo que es el ego, haciéndole balance a lo que es la destrucción total del ser, junto con la moralidad también absurda, ¿no? De un contexto social, más que todo. Entonces, el ego en el medio está tratando de hacer paz con uno de esos. Y que realmente la vida de nosotros y la estructura de lo que son nuestra personalidad se basan en él. Y son conceptos sobre sus observaciones, y vuelvo, lo digo, sobre sus observaciones clínicas, que a mí me parecen tan interesantes en lo que es Freud. Y es muy, muy importante, ya que la gran mayoría de nuestros comportamientos realmente están motivados por lo que es el factor del inconsciente. Es el hecho de que nosotros tenemos todas estas luchas y realmente donde en la gran mayoría de las veces todas estas luchas se posicionan en nuestro ser de una forma totalmente inconsciente, ¿no? Freud sugerió la frustración del comportamiento donde el pleasure, donde el pleasure, ¿no? La satisfacción para evitar lo que era el dolor es lo que lleva a la agresión. Y esto es tan importante que nosotros lo entendamos. Entonces, yo siempre digo que cuando yo veo lo que sucede en la televisión, yo lo que en el fondo veo es mucho miedo. Yo no veo personas fuertes ni valientes. Yo no veo personas con una teoría realmente determinista, ¿no? Una teoría fuerte de conceptos de desarrollo, ¿no? Porque eso es lo que tienen que ser todas las teorías. Sino que yo veo mucha debilidad, yo veo mucho miedo, lo cual cuando Freud en el 1915 sugiere realmente la frustración del comportamiento, la frustración del comportamiento que le gana es cuando le gana el placer, le gana que es lo que nosotros llamamos el diablito que está de este lado, yo le digo a mi estudiante, le gana realmente al comportamiento, lo que es el pleasure, que es toda esta irracionalidad del comportamiento para realmente evitar lo que es que te lleva a la agresión. Pero en el fondo es para tú evitar lo que es el dolor, que se manifiesta a lo que es una ignorancia, como decía Ramón, y me parece que algo exactamente así. Son realmente miedo basado en lo que es el desconocimiento y la ignorancia. En el 1939 también Freud hizo la hipótesis y el desarrollo, y este desarrollo de esta idea, ¿no? Que gana el placer, se convierte en agresión para evitar lo que es el dolor. Este fue más bien desarrollado más adelante, en los años 40, por un sinnúmero de teóricos que trabajaron el tema sobre la agresión. Lo cual le dio mucha vida a la integración de los conceptos del psicoanálisis como una teoría de aprendizaje. Ellos propusieron este grupo de, y puedo mencionar algunos de los nombres de estos teóricos, Dollar, Dove, Miller, Mo Rover, Sears, trabajaron esta teoría grandemente, y también hicieron la propuesta de que la agresión ocurre, los comportamientos de agresión realmente ocurren casi siempre para sobrellevar una existencia de frustración, que es realmente un poquito contradictoria a la existencia de frustración que lleva a lo que es la agresión. Una teoría sumamente interesante. Voy ahora a hablar un poquito de lo que es el concepto de Freud. Y esto, yo solamente estoy dando realmente, realmente, una introducción a un tema que duró unos tres meses hablando en la universidad. Pero el concepto de comportamiento del grupo, que se han hecho estudios fascinantes. Hubo un estudio, un estudio que se hiciera, y que se hiciera, estoy hablando, en los años 1800. Se hizo un estudio sumamente interesante, donde aquí había un pueblo que totalmente, incluso era mucho más lejos de los 1800, eran como en los 1600, 1700, donde había aquí una política en contra de lo que eran los asiáticos. Algo que lo decían públicamente, en mis hoteles no viene ningún asiático. Y un día viene este hombre americano y viene con una pareja de asiáticos al hotel. Y siempre y cuando, como Ramón estableció, no hubiera un grupo de personas, las personas eran tratadas con amabilidad, se podían quedar en el hotel. Este concepto es sumamente interesante. Entonces, también, en el 1930, se le dio, entonces, vida a la exposición que formara lo que era la civilización y su descontento. Esto fue en el 1930, donde se estableciera cómo la agresividad es un endowment del hombre. Es como, es el instinto endowment del hombre. Jorge, que me ayude más adelante a traducir eso. Apúntalo ahí, Jorge, porque me interesa saber. Y ese endowment que ellos tienen como esa herencia, la herencia realmente, la herencia instintiva, así es que se traduce, la herencia instintiva de lo que es realmente la agresión, la fuerza de la agresión compartida. Así es que esta es mi presentación hoy. Como dije anteriormente, el tema es un tema que me interesa muchísimo, pero es un tema sumamente complicado y largo. Y tiene... Sí. ¿Jorge? Ok, terminó. Parece que el mío tiene una serie de perfectos que no, a veces se te va, entra, pero cuando te veo aquí en Facebook, entras bien, algunas de las imágenes se frizan, pero obviamente se escucha perfectamente, ¿no? El podcast, si el podcast es imagen y al mismo tiempo también es lo que yo llamo imagen y también es audio, ¿no? Entonces yo me voy a enfocar en basarme en la basamenta clave de Ramón y Karina que han explicado de manera fundamental los conceptos freudianos y junguianos y que han hecho una basamenta de lo que es el psicoanálisis para nosotros poder hacer un psicoanálisis de la insurrección del Capitolio americano a partir del inconsciente colectivo, el inconsciente narcisista, el inconsciente narcisista colectivo, y traer en consecuencia una posibilidad de hacer un psicoanálisis de esta inserrupción. Y yo he estado reflexionando desde qué perspectiva realmente hacer un psicoanálisis aplicado a la misma inserrupción. Nosotros sabemos que Freud estudió a Leonardo da Vinci, a Goethe, a la gravedad de Jensen, de la perspectiva de la literatura, a Miguel Ángel, a Edipo, a Hamlet, que estudió además el cristianismo, el judaísmo, la civilización moderna, a las iglesias, a los ejércitos, y que estudió además a Roma, Atenas, Efeso, y que también estudió a Moisés, lo cual nos presenta, digamos, directamente que se puede hacer un psicoanálisis aplicado. En psicoanálisis aplicado, su texto fundamental, Freud trabaja que el psicoanálisis debe hacer aporte en el área de la cultura, de la filosofía, de la mitología, y al mismo tiempo nosotros descubrimos cuán importante ha sido el psicoanálisis en términos de los departamentos más allá de lingüística, los departamentos de idiomas y los departamentos culturales y los parlamentos políticos, y cómo ha, digamos, de alguna manera el inconsciente, las estructuraciones que Freud quería al principio, cambiar la dimensión de los seres humanos, cambiar la dimensión del ser humano, y cómo también se ha vinculado ampliamente el psicoanálisis con la filosofía, y ha hecho su mancuerna importante, de tal manera que el psicoanálisis a partir de la escuela sospecha de Freud y de Marx y Nietzsche es una, digamos, una herramienta fundamental, una herramienta, digamos, estridente, una herramienta revolucionaria, una herramienta cortante, una herramienta que a partir del postestructuralismo y con derrida convierte y desestructura la visión que tenemos nosotros mismos del ser humano, del género, de la gente, y definitivamente nosotros nos desconstruimos continuamente y constantemente y continuamente en base a los principios también Foucaultiano y Lacaniano, y si nosotros hacemos una mezcla, cómo podemos nosotros aplicar estos mismos principios dentro de lo que ha sido la inserción del Capitolio americano, el Capitolio visto como la dimensión del poder, como la sala del poder, la sala bicameral de los senadores y los congresistas, la casa de los congresistas, digamos, cómo la insurrección está íntimamente ligada a, digamos, a disminuir, a explotar, a destruir la, digamos, la casa del poder, la casa de las leyes, y precisamente el 6 de enero cuando se iba a reconocer, se iba a recertificar a Biden como ganador y obviamente a Donald Trump como loser. Entonces esa es la dimensión, digamos, que nosotros tenemos que hacer una aplicación. ¿Cómo hacemos nosotros una aplicación psicoanalítica especial, específica, que tome en cuenta los aspectos lacanianos, que tome en cuenta los aspectos del poder, y que al mismo tiempo tenemos los aportos incluso de las dimensiones de los estudios que hace Chulhans, que hace Beyond Chulhans sobre la dimensión del poder y sobre la dimensión del poder desde la perspectiva, digamos, post-freudiana, post-marxista, y cómo situar, qué sucedió ahí, qué faltó ahí, digamos, qué dimensión analítica se le puede dar a ese psicoanálisis de esa insurrección. Ese va a ser, digamos, mi acercamiento. El hecho de que sí se puede hacer y está basado en vamos a destruir, a desconstruir las concepciones del poder que nosotros hemos tenido en la medida que hemos hecho varios masterclass en términos de lo que es el poder, la dimensión que tiene el poder sobre la corrupción. El primer elemento que es una turba narcisista, vengativa, sectaria, con culto a la personalidad, polarizada, intolerante, homofóbica, antisemista, colorada, con teorías conspirativas que no creen en la verdad ni en la ciencia, más cercana al medioevo y a la casa de las brujas. Esa es la dimensión fundamental de esa turba. Es una turba narcisista que ha creado en los últimos cuatro años un espacio ultraderechista, un espacio que cree en las teorías conspirativas más locas del mundo y que al mismo tiempo se la cree el presidente. Ese es el primer elemento del acercamiento psicoanálisis de la insurrección. El segundo elemento es que un líder blanco, racista, ultraderechista, psicópata, irracional, megalómano, megalómano, que ha sido estudiado no por nosotros, sino estudiado por más de 100 libros que tú estudias ahora mismo a Trump y va a encontrar esa dimensión. Incluso la misma sobrina, que es una psicóloga, ha establecido esa dimensión psicópata, me lo ganó mano del presidente actual. No es una situación que nosotros estamos diagnosticando, sino que es un hecho consumado que existe ahí y que está dado por los cientos de libros que si tú puedes encontrar ahora mismo sobre lo que él ha sido Trump. Esa es la segunda dimensión de un acercamiento analítico a Donald Trump. El segundo aspecto es el simplemente el poder no corrompe. Nosotros vamos a deconstruir la dimensión de que el poder per se corrompe, de que el poder per se absoluto corrompe absolutamente. Y vamos a establecer el hecho que simplemente lo que hace el poder es que expone a quienes son realmente los líderes. O sea que en la insurrección lo que hizo es poner esa banda, como yo la he definido, ultraderechista, narcisista, que no cree la verdad y es poner al líder con todas sus condiciones, sus características, revelarlo. Eso significa no es que lo hemos construido, no es que esta masa se hizo, no es que esa masa de alguna manera por las circunstancias particulares se construyeron, sino es una masa que ya existía. Es una masa que ya existía con sus propios valores, con su propia mitología, con sus propias mentiras y con sus propias verdades. Y es un sujeto que nosotros lo conocíamos, pero que al darle poder, al darle insinuación, a darle un Facebook, a darle un Google, a darle un Parlor, a darle un Telegrama, que son las nuevas aplicaciones, lo que hace es revelar lo que ellos realmente son. Ese yo pienso que es el primer elemento a hacer un análisis transversal del psicoanálisis y haciendo una desconstrucción del poder, como nosotros hemos pensado. Lo que ha pasado el 6 de enero es que simplemente ellos se revelaron a sí mismos. El presidente se reveló cuál es, porque al tener poder, lo que significa el poder es que te revela quién tú eres exactamente. Y voy a hacer entonces una lectura. El estudio encontró que el poder no corrompe, aumenta las tendencias éticas persistentes, lo que atrae a la mente, lo que atrae a la mente otra máxima de Abraham Lincoln. Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder. Si el poder corrompe, pero el poder también se revela. ¿Por qué la gente perece volverse más egoísta a medida que gana influencia? Hay un viejo dicho que dice todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando más he aprendido, menos lo creo. El poder no siempre corrompe. Lo que es lo que poder siempre hace es revelar. Cuando un hombre se pone en una posición en la que ya no tiene que preocuparse, entonces ves lo que quería hacer todo el tiempo. Cuando los líderes cruzan la línea, a menudo culpamos al poder como Lord Acton. La expresión de manera famosa que ya hablamos, el poder tiene tiene a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero no es de todo cierto. En realidad es un buen resumen de la nueva línea del pensamiento psicólogo antiguo. El poder es como un amplificador que quiere que fuéramos antes se pone más fuerte. Lo que éramos antes se pone más fuerte. O sea, la primera dimensión. O sea, el Trump era así. La gente del QAnon era así. Lo Pride Boy era así. Hay una estructura de unos 50, 60, 100 años de lo que es la filosofía, la validación, los valores particulares del grupo completo de hombres y mujeres que estuvieron ahí derechistas, ultra derechistas, que tienen una filosofía que no cambia, ¿no? El poder del Facebook, el poder del parlor, el poder de las teorías conspirativas, lo que hace es revelar quiénes ellos son. Yo pienso que esa es la primera línea psicoanalítica que debemos establecer para hacer una aplicación del psicoanálisis a este grupo. El segundo aspecto es que Habermas lo establece en 1922, que afirma que el psicoanálisis es una práctica emancipadora. Y yo pienso que esa es la dimensión, que nos emancipe a nosotros, que nos dé a nosotros conocer cuáles son los elementos fundamentales que podemos distinguir y establecer dentro de esta inserrupción. Hay uno que me parece que es importante, que es absolutamente sencillo, y yo lo que voy a hacer es vincularlo a esa dimensión copernicana que Freud estableció, a esa dimensión que junto a Albert Einstein Freud quería establecer para hacer una preeminencia siempre continuamente de Eros o Betánato, dado que la pulsión de muerte es absolutamente fuerte, peligrosa, insistente, es automática, es indestructible, continuamente y está en los seres humanos. Y los dos establecieron que había que hacer una preeminencia fundamental del Eros a pesar de lo que ellos vivieron con los seis millones de judíos que fueron, digamos, sacrificados por la Alemania nazi bajo una dimensión, digamos, filosófica y teoría íntimamente ligada al, digamos, al superhombre, al último nombre, que es una filosofía que muchas veces se ha confundido con la filosofía nischiana, pero tiene que ver con esa dimensión, digamos, de lo que es el psicoanálisis como emancipación y el psicoanálisis como elemento de poner al sujeto frente a los elementos más importantes y más progresistas en un momento determinado. Eso es por un lado. El otro aspecto es, digamos, el hecho de que la sola mención de un principio fundamental, de un principio repetitivo, como decía Ramón Blandino, la sola dimensión en lo que se basó la insurrección fue en una frase que podemos desconstruir y está basada en el hecho de que la elección no fue robada. The election was not stolen. No, the election was not stolen. Y si nosotros creemos que la elección no fue robada, nosotros tenemos que hacer un estudio de lo que ha sido el seminario de Lacan, de la carta robada. La carta robada en términos de que lo que tú ves, lo que tú ves, lo que tú estás buscando es lo más visible. Lo que no se descubre, lo que no descubre Dupin, lo que no descubre la princesa, la reina, lo que no descubre los detectivos, es lo más, digamos, visible que está ahí. Y entonces el hecho de que la elección no fue robada es una dimensión racional, es una dimensión consciente para nosotros. La elección no fue robada, es lo único que tendría que decir, digamos, Donald Trump y hubiese acabado con el calvario, hubiese acabado con la revolución con la exerrupción que se estableció el miércoles pasado, hubiese acabado con la posibilidad de la destitución que tiene detrás de sí, si él establece la frase de que la elección no fue robada y no que lo que hay un estilo, que había que parar de estilo, que está basada en una gran mentira, el hecho de que toda la elección fue una elección, digamos, basada en el robo y que en el fraude, en unas elecciones arregladas y que la elección no fue robada. The election was not, digamos, stolen. Y cuando nosotros basamos ese principio de que la revolución no fue robada, nosotros vamos a atravesar un principio clave de Buhl-Hans que yo anoté de la siguiente manera. El Capitolio, en el Capitolio, la violencia de la positividad se une a la violencia negativa en el significante trompiano y Lacan lo que establece es precisamente en la carta robada que el significante es automático, que el significante está por encima del significado, que el significante está por encima de la conciencia, que el significado está por encima del concepto, que no hay manera que nosotros, nosotros los seres humanos, yo Ramón, la gente que está ahí dice, pero ¿cómo es posible? Si lo más importante de la vida es la ciencia, si lo más importante de la vida es la verdad, si lo más importante de la vida, digamos, es el hecho de saber, digamos, Lacan dice que no, que lo más importante es el significante y que el significante tiene un, hace significación un momento determinado, hace significación en una insurrección, hace significación, cuando yo destituyo, cuando yo destituyo al presidente, hace significado, cuando yo hago algo que entrecruza y nos llama la atención a nosotros, pero el significante continuamente lo que quiere es deslizarse, lo que el significante quiere es, digamos, permanentemente crear revoluciones, crear problemáticas, el significante no quiere hacer significación, eso es Lacan lo que establece que el significante es permanente, es indestructible, o sea, que yo puedo ser hoy mujer y mañana yo puedo decir que soy hombre y mañana yo puedo ser, digamos, un ultraderechista y el significante simplemente lo que hace es deslizarse a través del proceso de la conciencia y el significante lo que hace es deslizarse a través del proceso de los seres humanos y el significante lo que hace es deslizarse a través de los sujetos, sin hacer positividad, sin hacer, digamos, sin hacer conciencia, sin hacer significado, sin hacer conceptualizaciones, ¿no? Entonces cuando encontramos un tipo que se cree una verdad y se crea una verdad a partir del significante que él dice y was stolen, was rig, está robada y al mismo tiempo trae consigo 74 millones, nosotros todos nos establecemos, digo, ¿pero cómo es posible? Es posible por el hecho de que en la carta robada la primacía del significante no hace ver la verdad de los sujetos tales cuáles son a partir del hecho de que el significante en cualquier momento, en cualquier realidad es desconstruido. El significante puede ser nuestra verdad, pero puede ser la verdad de 74, el significante puede ser nuestra verdad, pero es la verdad de los insurrectos, el significante es nuestra verdad, pero es la verdad de la gente que estuviera ahí, que le quitaron el poder, que lo mintieron, que lo engañaron, esa es una verdad que simplemente prueba la dimensión importante que tiene que ser el significante de la perspectiva lacaniana para conocer las cuestiones, digamos, psicoanalíticas. De la posibilidad se une a la violencia negativa en el significante trumpiano que lo expone todo en el inconsciente narcisista colectivo del nuevo teatro loco de Facebook, de CNN, del Fox, de Parler y de Twitter. Las noticias falsas y las cosas arregladas o las elecciones o los estados, los 50 estados profundos amañados de un grupo de sujetos, una turbia narcisista que se lo creyó realmente como una dimensión fundamental, clave del significante, ¿no? Entonces, es volver a la dimensión del, digamos, del seminario de Lacan, de la carta robada, esa carta que es visible, esa carta que cuando nosotros entramos la encontramos ahí pero muchos de nosotros no la puede ver y otros ven otra carta distinta, ¿no? Yo pienso que esa era la, digamos, la dimensión clave de cómo leer la insurrección desde la perspectiva analítica, desde la perspectiva de la sospecha, cómo leer la insurrección de la perspectiva de lo irracional, cómo leer la insurrección de la perspectiva de lo mitológico y cómo leer la perspectiva de la dimensión de lo que tiene que ver el inconsciente si hacemos el hecho de que el inconsciente no está cifrado en la concepción, que no está cifrado en el concepto, que no está cifrado en la ciencia, en lo que yo creo y ese deslizamiento automático indestructible del significante, si un sujeto que los revela el poder y además cada uno de esos sujetos han sido revelados y de alguna manera condenados, revelados por el propio poder, el poder de la palabra, el poder del selfie, el poder narcisista del selfie, el poder narcisista del parlor, del Twitter, el poder narcisista de Facebook, el poder narcisista del sujeto que se sabe a sí mismo consciente, del sujeto que se sabe, digamos, sabedor, que está bajo una verdad que no es mentira porque es, digamos, el poder del significante, tiene también su validación y esa validación la da precisamente la dimensión del inconsciente lacaniano desde el objetivo de la primacía del significante más allá del significado como lo hacía, digamos, Ferdinand Sosir, Ferdinand Sosir decía que el significado era fundamentalmente significado, el signo lingüístico era significado y significante y Lacan lo que dice, no, el signo lingüístico es significante, entonces el inconsciente está estructurado como un lenguaje y cada uno va a establecer en un momento determinado un tipo de inconsciente, cada uno va a establecer una verdad particular a la cual se va a asumir, por eso nosotros encontramos un individuo que dice, pero, pero, ¿qué te, qué te, qué pasaría si de repente te descubres que no, que, que, que Freud perdió, que Trump perdió las elecciones y que él ha estado mintiendo, dice, no, si es así, yo realmente dejo todo, no es posible porque yo creo un significante particular, yo creo un significante que tiene, digamos, una verdad particular, una verdad particular que ha sido el elemento del narcisismo individual, el narcisismo del otro poderoso con el otro de los que yo soy y que al mismo tiempo me puedo ver en, en esa imagen ampliada de Parlor, de Twitter y de Facebook, ¿no? Eso, eso yo pienso que es, por un lado, ¿cómo salimos de, cómo salimos de ahí? Entonces yo pienso que dar una vinculación fundamentalmente más que nada filosófica actual, más que nada filosófica desde la filosofía de, de, de la sociedad del cansancio, de la topología de la violencia y de la filosofía basada en sobre el poder de Jun Chul Hand, ¿no? Y, y si nosotros retomamos a, 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 a Jun Chul Hand, quien nos va a leer a Freud de una manera distinta, que nos va a leer a Marx de una manera distinta y que nos va a leer también a Foucault de una manera distinta, entonces podemos encontrar una nueva dimensión distinta que de alguna manera también repetitiva desde la perspectiva filosófica de lo que es la filosofía del surcoreano actual vivo profesor de la Universidad de Berlín. Y él dice que la sociedad del cansancio es la sociedad actual del rendimiento. Que no es una sucesión, una sociedad del soberano, del clavista, que es una, no una, una sociedad que está basada en los principios de alineación. Digamos que yo, que el sujeto ya no está basado por la alineación, que no está basado por la desvalorización de sí mismo y que no está basada a un asmo, a un asmo, otro soberano distinto a nosotros, a cada uno de nosotros, sino que está basada en la dimensión del rendimiento fundamental que es la, la posibilidad de rendir lo más que se pueda, que esta dimensión del cansancio nos lo va a llevar a no utilizar los conceptos de la represión de Freud que están basadas en los controles, en los soberanos, en el otro, en el Congreso, en los demás, en la culpa exterior, sino que está basada en la represión por un lado, en la angustia por un lado, en la dimensión de la soledad y al mismo tiempo en la dimensión también de creerse libre cuando asume su rendimiento y lo asume de una manera eufórica y al recibirlo de una manera eufórica también lo recibe de la perspectiva no de la alienación sino de la auto explotación. Entonces yo me estoy explotando a mí mismo, yo me estoy queriendo a mí mismo, yo estoy defendiendo los valores trumpianos, yo estoy defendiendo a mi presidente, cuando yo defiendo a mi presidente también me defiendo a mí mismo y lo hago en nombre de la patria, en nombre de mí mismo y no necesito una sujeción anterior, no necesito una coerción exterior, yo solamente a mí mismo me necesito. Y al mismo la dimensión también del narcisismo hace que el sujeto no vea la peligrosidad, hace que el sujeto se aúne a la violencia, hace que el sujeto vaya de una manera inconsciente, atravesado por insignificante Trump y pueda, digamos, hacerlo en nombre de una verdad particular, a nombre de la propia verdad que es de este sujeto de lo que es la concepción que plantea Bush Shulham del capitalismo neoliberalista, de la sociedad hiperactiva que está basada fundamentalmente en la depresión, el suicidio y que no más que un suicidio es lo que nosotros encontramos, o sea, como el sujeto, los sujetos van a suicidarse, los sujetos van a mirarse, los sujetos van a fantasearse, los sujetos van a tirarse selfie y los sujetos van a mirarse a ellos mismos, los sujetos van con sus grandes, digamos, sus grandes chamán, van con sus grandes, digamos, elementos capitones, con sus elementos emblemáticos, van con sus figuras, van con sus logos, con el, stand back, stand by, stand back, van con 16 millones no bastan, van con la dimensión, digamos, toda su parafrenaria para al mismo tiempo, digamos, conocerse en la dimensión del video, en la dimensión de la grabación y la dimensión del selfie. Y el Virtual Hand dice que es una, que es una sociedad de individuos que se suicidan a sí mismos, que se suicidan frente a la sociedad precisamente por el hecho de que no hay nadie que lo explote porque ellos mismos se explotan a ellos mismos entonces pues Freud por el hecho de que el sujeto de la modernidad tardía no se reprime no se reprime a sí mismo sino se deprime el post marxista no hay una alienación o desrealización sino una auto explotación una auto agresión interna un suicidio continuamente y es la manera digamos que nosotros podemos hacer un psicoanálisis de la insurrección del capitolio americano de este inconsciente narcisista en la que todos estamos envueltos y que nosotros los sujetos que asumimos en esta época de la transparencia del narcisismo y del selfie no nos damos cuenta que lo estamos haciendo con gozo, que lo estamos haciendo digamos con placer y que lo estamos haciendo basado digamos en esas creencias fundamentales del significante que actúa de una manera automática ¿Cómo salir de este proceso? Bill Chulhan establece la salvación a través de lo sublime volver a las fiestas volver digamos a lo profano y establecer los rituales fundamentales hay que establecer hay cuidar el capitolio hay que cuidar el capitolio como elemento más fundamental digamos de la ilustración del lugar fundamental de lo político como el lugar fundamental de lo bello es decir, establecer la rotonda defender la rotonda como una dimensión de lo bello defender las cámaras de los republicanos de los senadores y los congresistas como una dimensión de hacerlo mejor para la justicia y los seres humanos es decir, para que para que nosotros tengamos mejor salud tengamos mejores más vacunas para que se puedan hacer los cambios fundamentales en la inmigración digamos eso es lo que él propone y lo va a proponer a través de tres tipos de vidas nos salva el tiempo sublime la fiesta de lo sagrado la consegración de lo sagrado a través de las tres formas de vida la vida que que se consagra en el disfrute de las cosas bellas que es la vida de los artistas que es la vida de los poetas por eso nosotros vemos que por ejemplo el Capitolio ahora está lleno de arte está lleno de luces está lleno de banderas no van a estar la gente el miércoles pero está el arte y la representación de todo lo bello que existe porque la dimensión más grande la dimensión más grande de los seres humanos es la belleza es la belleza per se que nos hace sentir absolutamente distinto y vivo con la energía fundamental que no emana de mí sino emana del otro el segundo aspecto es establecer la vida que produce acciones bellas en la polis hay que preservar el Capitolio para preservar a sí mismo la recertificación como se hizo el miércoles 6 de Biden digamos como se hizo con digamos la destitución del presidente porque las acciones bellas también son importantes para preservar una mejor vida a pesar de la insurrección de la maldad y la maldad del otro narcisista del selfie atravesado por el significante digamos interminable que atraviesa todo y que el poder lo revela como lo plantea la CAM o sea la vida que produce acciones bellas en la polis tenemos que preservar a lo político tenemos que preservar la política porque nunca más que ahora nos damos cuenta la importancia que tienen los gobiernos en nuestros países para que los gobiernos crean las bases fundamentales para que el sujeto no se mate a sí mismo para que el sujeto no se suicide a sí mismo y al mismo tiempo las posibilidades de dar las protecciones de la casa de la comida y de la salud o sea hay que preservar la vida de la política y el tercero hay que preservar hay que preservar la vida contemplativa que investiga lo que nunca perece se mantiene en el ámbito de la belleza permanente que es la dimensión digamos de los filósofos de esta dimensión entonces hay que establecer más que una macrofísica del poder como lo estableció Michel Foucault de una microfísica del PURE que era estudiar el poder que estaba reglamentado por las presiones por las presiones incluso las coerciones de la policía las coerciones del Estado de las cárceles de los hospitales psiquiátricos como lo que le estableció Foucault en su microfísica del poder digamos ahora lo que establece Biu-Jun-San Biu-Jun-Hans es una macrofísica una microfísica una macrofísica del poder y esa macrofísica del poder hace que nosotros veamos estos sujetos estos sujetos frente al poder sin temor a la sangre y convirtiéndose ellos mismos en sangre en sí mismo así que con esta dimensión yo dejo mis reflexiones sobre lo que es la dimensión del psicoanálisis a la insurrección del Capitolio americano y compartí con ustedes el libro sobre el poder de Biu-Jun-Han tipología de la violencia de Biu-Jun-Han la sociedad del cansancio también de Biu-Jun-Han para hacer las reflexiones en términos de lo que he hablado y situarlo desde la escuela sospecha Freud Marniche el poder revela la dimensión de la carta robada del significante más allá del significado de las concepciones la dimensión post-froidiana y post-marxista de Biu-Jun-Han y el templo sublime y las tres formas de vida así que con esto paro ahí Ramón Sí, interesantísimo esa nueva esa presentación que hiciste porque esta parte muchas de ellas son nuevas para mí también lo que sí no es nuevo es básicamente el comportamiento que hemos visto esto es algo que se ha estudiado por mucho tiempo de hecho una de las áreas que yo creo que Jung y Freud estuvieron más de acuerdo en todas sus digamos en sus relaciones fue en términos de la psicología de las masas de la psicología de las multitudes de cómo las personas cómo el digamos el inconsciente colectivo el inconsciente del colectivo afecta uno al otro y claro esto pues como estuve hablando de MacDougall en su libro La Mente Grupal él básicamente nos especifica que los individuos cuando forman parte de un grupo básicamente se convierten como una mente grupal que transforma la mente del individuo y actúan de una manera completamente diferente cuando están en solitario y por supuesto esos casos más bien se dan en los grupos que tienen poca estructura y organización como es el caso de los que vimos ahora porque en este caso la mente grupal se convierte en irracional que es lo que hemos visto que es lo que hemos visto Ramón se ve bien se escucha bien si Jorge ok ok Karina se oye muy bien se escucha bien yo no estoy hablando no estoy escuchando a nadie si puede alguien hablar Karina o Ramón Karina yo no veo a Jorge pero si lo oigo yo no tengo nada que agregar me parece que vienen días que estamos realmente estoy tratando de hablar aló Ramón se escucha hay un gran delay yo te escucho Jorge pero yo me estoy escuchando todavía yo mismo yo terminé hace como dos minutos y Karina empezó a hablar y sigue oyéndose también si ok ahí hay una situación yo pienso que hay una distancia larguísima ok señores por defectos técnicos yo pienso que el masterclass uno de los más importantes a nivel teórico ha sido este de hoy masterclass 198 si cuando dice la interrupción de Capitolio Americano el inconsciente narcisista colectivo con Ramón Blandino y con Karina Rieke los de perfectos técnicos no sabemos quién es que está por ahí quién es que nos está espiando y no le gusta el tema de hoy pero definitivamente es uno de los temas que nosotros los tres no hemos gozado más que ha sido con mayor ampliación clínica teórica con mayor profundización con un tema exactamente que pone de manifiesto nuestra especialidad que es la especialización clínica psicoanalítica y pudimos dar a grandes niveles las vinculaciones psicoanalíticas sobre las cuestiones de la insurrección del Capitolio Americano el inconsciente narcisista en esta masterclass 198 así que buenas noches gracias Ramón gracias Karina y bye bye a todos gracias 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 gracias